¿Manipulación o desinformación? Vemos ahora el análisis de Ethereum contra Bitcoin, ETH, BTC. ¿Es lo mismo, realmente? Yo os pregunto, ¿vale? ¿Es lo mismo manipular que desinformar o desinformar? ¿Es un modo de manipulación? ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver porque creo que es súper interesante. En base de unas noticias que están saliendo, también el mercado actúa. Y ha sido muy, muy, muy grave. No sé hasta qué punto hay una certeza, no hay una certeza. En fin, pero creo que es algo que nos interesa a todos y que nos ha afectado a todos. Evidentemente, unos más o que otros, pero bueno, es lo que hay. Si oís ruidos raros es mi silla, que suena raro. No soy haciendo cosas humanas. Bueno, los ETFs de Bitcoin, el flow que tienen, de momento ayer paró la sangría un poquito. Ha parado la sangría, o sea, que bueno, por ese lado no está mal. Yo creo que nuestra sangría, de momento, tiene que probar la zona que ya probó con su mechita. Y si ahí rebota, si es capaz de rebotar bien. Y si no, pues seguiremos yendo hacia la zona de 52 que tenemos marcada. Ahora lo veremos. Y bueno, dentro de todas estas cosas, por cierto, esta tarde vamos a ver un análisis de Bitcoin que creo que interesa a muchos. Un cripto susto de verdad. Ostras, una parte de la gráfica que nos dice que el tortazo puede ser mucho más allá de lo que nos pensamos. Y bueno, pues yo cuando veo y detecto estas cosas, ya sabéis que lo digo en la comunidad para que podáis estar preparados de algún modo. Bien. ¿Quiere decir que es mañana? No, pero a lo mejor es pasado. Entonces, bueno, prefiero que esté todo el mundo avisado, por si acaso. El que avisa a nuestros traidores se ha avisado, y así será. Bien. En cuanto a noticias. Importante. NVIDIA negó haber recibido una citación antimonopolio del DOJ, Departamento de Justicia. O sea, ostris, y sin embargo, todo lo que pasó, ¿vale? Se dice que fue así. Y sin embargo, ellos dicen que no. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Hay manipulación? ¿No hay manipulación? ¿Esto es desinformación y es manipulación? Me parece tremendo, porque ha habido mucha gente, pues que oye, ha sido muy, muy afectada por todo esto. Y jodó. En fin. Bueno, por otra parte, otra de las manipulaciones que tenemos, que es la SEC, la propia protectora es la que manipula. Bueno, pues ahí acordaros ofender una asistencia de 125 millones, aunque la SEC puede apelar por no, o sea, optar por no apelar esa decisión. Bueno, ya veremos a ver qué es lo que pasa. Y en principio, pues bueno, pues Ripple ganando una tras otra. Y la SEC, bueno, pues van cediendo, ¿no? Van cediendo para intentar cerrar de una vez por todas ese opción. Y bueno, y hablemos de manipulación y cinismo. Tenemos aquí a la principal candidata opositora a Donald Trump, que odiaban las criptomonedas y que no querían saber nada y que había que regularlas. Y que, bueno, pues su presidente votó en contra, ya sabéis, bueno, todo lo que pasó hace unos meses. Y bueno, pues ahora Kamala Harris, el super PAC, ¿vale? La, la, el, el Política Action Committee, el Política, el Comité de Acción Política que respalda a Kamala Harris, acepta ya criptomonedas. ¡Guau, eh! O sea, ahora en el futuro, ¿cómo va a decir? Las criptomonedas son malas si tú te has aprovechado de ellas para intentar llegar a la presidencia. Bueno, pues es un, es un paso, es una cosa, una, una noticia que es positiva. Bueno, en fin, vamos primero con, eh, el principal, con Bitcoin. Ahora veremos Ethereum Bitcoin, tenemos también para ver Velo, Steak, Track, que me habéis pedido. Si tienes alguna petición para esta tarde, bueno, para esta tarde no demasiadas, para pasado mañana, si acaso, o sea, para mañana, perdón. Porque esta tarde tenemos clase, vuelta al cole, con los alumnos. Por cierto, en breve abriremos plazas para, nuevamente, de alumnos. Ya os iré avisando cuando, cuando se abran, de momento no. Y, eh, bueno, pues en principio el USDT Dominance vuelve otra vez a la carga e intenta nuevamente. Romper esa zona de máximos. Vemos que ha subido un 1.62% y el USDT un 2.20. Ya vuelve otra vez a estar papá por encima de mamá. Ya quiere ir volviendo a comerle la tostada despacito. Esto va a ser muy, muy despacito. Ya lo hemos dicho muchas veces. Pero bueno, y es difícil, eh, es bastante complicado comerle la tostada. Bueno, por otra parte, el mercado hace lo contrario. Es decir, estamos en una obra, no estamos en diario. Si nos ponemos en diario vemos que la pela es negativa. Exactamente igual que la que dice positiva del USDT Dominance. Y vamos a ir a mercado de 4 horas. Que creo que es interesante. Bueno, como mercado de una hora, la zona que marcamos, ¿vale? El pivote, ahí estamos. Para ahí, dos en esa zona. Está bastante bien. Ahora quiero que veamos otras cosas. En formato de 4 horas, evidentemente, no hemos tenido todavía un cierre por debajo. Eso es muy, muy positivo. De la zona verde que tenemos marcada, 56, 6, 6, 6. ¿Qué viene? ¿De dónde? Vuelvo a repetir. De este mínimo que se hizo aquí el 24 de mayo. Súper importante, ¿vale? De momento estamos ahí. Yo creo que vamos a seguir bajando. Claro, que lo vamos a perder de una forma o de otra. Y, como vimos, el TP1 que nos marcó Fibonacci de una subida, de esta subida, la bajada, marcó perfectamente el TP. Vuelvo a insistir, dentro de poco sacaré un taller de Fibo muy completo, con estrategias, con varias cosas. Creo que hay mucha gente interesada en ella. Entonces, bueno, como ha habido gente que me lo pidió, pues en vez de hacer un taller presencial, voy a hacer unas jornadas que valen mucho dinero, creo que es mejor hacer algo muy sencillito, muy baratito y que la gente lo tenga, porque creo que es una herramienta brutal para tener cada día y utilizarla cada día y saber sobre todo cómo utilizarla y tener estrategias en base a ella. Creo que es una de las claves. Entonces, bueno, vamos a continuar. Lo dicho, en cuatro horas y en una hora estamos todavía por encima de esa zona de soporte. Bien. En cuanto a la dominancia, vamos primero al Total Market, que me interesa más. Bueno, en cuanto a las, perdón, las medias, las medias de momento en cuatro horas, tenemos todas las principales, las tenemos por encima. Vemos cómo hemos intentado atacar aquí EMA 20 con 50, no hemos podido, las hemos vuelto a perder. Nuevamente EMA 20, intentando llegar a 50, no volvemos a poder. Bueno, vamos a ver si vamos intentando nuevamente. En cuanto a una hora, igual estamos por debajo, o sea, de la EMA 20. Mientras no ataquemos la EMA 20 con claridad, empecemos a romper medias en una hora, difícilmente lo vamos a lograr en una. Sigue yéndose al carajo. O sea, nuestro RSI todavía dice que no, que no ha llegado a un punto de suelo. Nuestro Alert nos dice que volvemos a entrar en una zona de arrojo rojo, perdiendo la zona de puntos verdes, con lo cual volvemos a caer. No hay más, o sea, no hay ningún indicador que nos diga, vale, aquí estamos parando, no hay ningún formato de suelo, no hay nada. De momento no tenemos nada. En cuanto al Total Market, y bueno, vamos a poner en paralelo, yo creo que este, este podemos ponerlo en diario. Ay, a ver, ¿qué me ha liado? Este es este, tengo una gráfica, tengo una gráfica por aquí. Vemos cómo Bitcoin está haciendo su canal descendente, muy lateral descendente, no es tan descendente, aunque los porcentajes sean enormes, sean porcentajes bastante grandes, porque vemos que en este caso, de máximo a mínimo, hemos caído un 29%, y desde los máximos históricos a este mínimo que hemos hecho, hemos sido un 32%, es decir, una caída bastante típica dentro de Bitcoin. Pero, se auguran caídas más grandes, basadas en indicadores de verdad. Entonces, bueno, quiero que los veamos, aunque, bueno, ya veréis, ya veréis, porque yo pienso que vamos a hacer tres techos en este mercado. Ya hemos hecho el primero, nos quedan todavía dos. Así que, bueno, importante el siguiente que hagamos, dónde nos puede llevar y por qué y en qué momento de decidir, ostris, hemos llegado, ¿vale? Bien, y vemos que, bueno, pues el canal, es un poquito más inclinado el canal lateral que lleva el total market, ¿por qué? Pues muy sencillo, porque le afecta no solamente Bitcoin, sino también las altcoins, y están sufriendo muy, muy, muy mucho. En cuanto a los mínimos, yo tengo marcada esta línea, ¿por qué? Pues porque tenemos aquí un toque, aquí tenemos otro toque, aunque pase, aquí fue una zona de pasada, y al final la rompió, aquí se volvió a apoyar, entonces creo que es una zona súper importante, con esta zona de máximos que hubo en 1.954 aproximadamente, que es donde yo lo tengo marcado, bueno, pues la pérdida de esta zona nos lleva directamente al 1.83, ¿sí? Vale, vamos a ver, vamos a ver qué tal, cómo se comporta, sabiendo eso o teniendo en cuenta eso, porque saber, no sabemos nada, simplemente hacemos cálculo de probabilidades, pues así podemos trabajar la dominancia de Bitcoin, vemos que hay intento romper, bueno, de hecho rompió, ahora está cayendo, haciendo, como quien dice, un pullback sobre la línea de tendencia, pero de momento cayendo, ¿en favor de quién? En favor del USDT 1.75 y el USDC 2.33. Entonces, si la dominancia de Bitcoin cae, el precio de Bitcoin cae, y va el dinero a las stablecoins, ¿qué pasa con las altcoins? ¿Qué pasa con las altcoins? Pues las altcoins estarán sufriendo, ¿por qué? Para que las altcoins no sufran, ¿qué necesitamos? Insisto otra vez nuevamente, creo que esto es importante tener en cuenta, para tomar decisiones de forma rápida y clara. La dominancia de Bitcoin cae, y la dominancia de USDT está plana o cae, y USDC está plana o cae, entonces las altcoins sí estarían subiendo, pero no es el caso. Entonces, bueno, el dólar también cae, cosa que, bueno, no es bueno, o sea que caigamos, que caiga todo y caiga el dólar. Y las altcoins, bueno, pues vemos, Solana cae un poquitito. Vamos a ir viendo ganadoras perdedoras, vamos a ir viendo, pero vamos a ir primero a las perdedoras, como siempre tenemos un 11%, un 1.95 en, a ver, aquí, pares USDJP, aquí, aquí me voy. 11.91, BSV, HNT 4.35, APE, los monitos 3.30, tan perseguidos ya, ojo, con todo esto, INTR, 2.56, Litecoin, 2.49, SIS, 2% y ya estamos en nada, en nada, ya estamos aquí en cero, o sea, poca chicha, TRB que se mantiene viva, ZANO, TIR, que estaban, bueno, un poquito verde, DAG, ahí, muy bien, buena cosa DAG, RTM, TONG, TONG, que a pesar de todo, fijaros, ahí está, haciendo otra zona de mínimos, cayó de esta zona de mínimos que debería de haber soportado, está intentando no perder este pico que hizo aquí, con esta máximo, o sea, ahí hay una zonita que está intentando, vamos a marcarla, para que veáis un poquito como yo marco, me vengo de este cierre que hay aquí, a este otro cierre que hay aquí, ahí marco, lo dejo marcado, el rectángulo, y ahí estiro, entonces, todo esto, lo pulso, me vengo a mi, a mi tablita de plantilla, y le digo que es, una zona de soporte, vale, ahí ya me lo pone, así de un vistazo, ya sé que estoy, vale, a ver si pongo verde, zona de soporte, y rojo zona de resistencia, no falta que salga el texto, pero bueno, si te vas a hacer una plantilla un poquito más chachi, es más cómoda a la hora de trabajar, entonces tenemos que ver que la parte de abajo fue una zona de cierre, y zona de cierre, y la parte de arriba fue zona de soporte, zona de soporte al cierre, zona de soporte al cierre, con lo cual, ahora mismo está entrando en toda esa zona que debería de salvaguardar, con malas noticias, y sin malas noticias, vale, técnicamente estamos hablando, no estamos hablando de nada que no sea técnico, entonces, debería de funcionar de zona de soporte, una vez que vayamos a salir de toda esa zona, también la línea de tendencia de RSI, que no hemos podido con ella, deberíamos de ir a romperla, en fin, ya iremos viendo cómo evoluciona el enfermo, por la parte más negativa, que tenemos un poquito más, tenemos ahí más negativo, no es exagerado, pero sí es acumulativo y es cansino, yo lo entiendo, vale, bueno, pues la volatilidad, Zordi, Ref, Pond, Key, con un 6.72, está intentando esa zona de soporte antiguo, que ahora es una resistencia, romperla y no puede, Matrix One Inch, también un 6.57, igual alcanza una nueva zona de soporte, apoya en ella, a ver si es capaz de aguantarla, Compound, ya está también, está perdiendo un 4.76, línea de tendencia, a ver si es capaz de romperla, pero de momento no puede, Flux, APT, Atlas, GLD, Triash, un 3.70, tres cuartas de lo mismo, en Aztaf, pivote que le he marcado en su día, lo ha perdido, intenta recuperarlo, pero no puede, Caspa, un 3.49, igual, zona de pivote, importante, si la pierde, pues bueno, veremos precios un poquito más abajo, tenemos también por ahí Neblio, que no termina de arrancar, Nakamoto Games, 0.78, igual línea de tendencia que rompió, no puede otra vez con ella, no está el mercado muy muy bollante, vamos a ver si hacemos un doble suelo, para mí, yo os digo, sobre todo si seguís Naka y sabéis el potencial que tiene, yo si vuelve a hacer un doble suelo en esta zona, comprar en Naka, entonces, a partir de los 0.60 y, de hecho, me voy a marcar aquí una en 0.70, ahí, una alerta, para poder comprar, si no hace doble suelo no me vale la pena porque ya compré aquí, entonces no tiene sentido, pero si veo que hace un formato doble suelo, entonces, sí. ¿Qué más tenemos? Algorand, Aidek, Omi, ZRX, un 3 y pico, RIO, un 3%, Polis, un 2.96, y bueno, ya son poquitas las pérdidas que hay, pero son, claro, muchos casos acumulativas que ya dices, joder, tío, si rompe esta línea de tendencia y no la rompe, no la rompe, a ver si tenemos un impulso y se va a los 5 y otra, tres cuartas de lo mismo, ¿no? Pues no para con esa línea de tendencia descendente que tenemos aquí, ahora mismo, que es un, vamos a volver de aquí más bien, que es un asquito, ahí, vale, tenemos un toque, 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 pues hay que romperla e intentar volver a la zona de los 0.15 y así suma y sigue, entonces, bueno, de las peticiones que tenemos, vamos a ver primero Ethereum, ¿vale? contra Bitcoin, entonces, vamos a ir aquí a Paris Bitcoin, vamos a ponerlo por símbolo para no perderme yo tampoco y Ethereum, lo tengo por aquí, aquí, Ethereum Bitcoin, ¿por qué? porque, bueno, se habla mucho de esa batalla, de la, veaos que en esta zona, que parece que iba a romper la alza, no rompió, el objetivo lo tiene ahí en 0.08 y sigue siendo el objetivo, eso no ha cambiado, la cuestión es que estamos en la parte baja del canal, está un poco mal dibujado, bueno, como siempre, ya sabéis que dibujo un poquito mal, entonces tenemos aquí toque, 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 tiene que ir ahí, vale, ahí, entonces tenemos un toque, dos toques, tres toques, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, vale, entonces, bueno, esto vamos a quitarlo, porque, entre todas las cosas, porque no ha cumplido, no tiene sentido, vale, este, tenía que haber sido, en vez de un triángulo de ese tipo, tenía que ser una cuña y no genera una cuña descendente para, o sea, descendente para ir a la alza, así que nos fuimos al guano, zona de mínimos del canal, aquí debería hacer una, empezar a dibujar una zona de suelo, perdiendo el canal, un poco más, un poco menos, no importa, y en la zona de los 0.04, vale, generar, toda esta zona, generar una zona de suelo, yo diría, a ver, si veo aquí, aquí está, es, esta línea, recuerdo, pulsáis control, pulsáis, arrastráis, y duplicáis, y me vengo a este pivote de apoyo aquí, vale, de donde estamos, a este pivote de apoyo, con lo cual, nos marca zonas de cierre también, un poco inferiores, y, esa zona, esta zona, para mí, vale, es, es mi, yo voy a repetir, es mi sentimiento, es mi sentir, es mi, eh, análisis, vale, creo que, es la zona de compras, para decir un contra Bitcoin, a partir de aquí, creo que va a hacer una zona de suelo, y empezar a escalar, y a comer un poquito, la tostada Bitcoin, y también, el mercado empezar, será cuando, cuando empiece a romper, y a subir, vale, es lo que yo creo, con lo cual, ojo, ya cada uno que tome sus, sus propias decisiones, evidentemente, esto, pero hay que tener en cuenta, el análisis que vamos a ver, esta tarde, sobre Bitcoin, vale, ¿qué más tenemos por aquí? Vamos a, esas altcoins, que me habéis pedido, y creo que es, hay alguna cosa interesante, no sé si las tengo yo, aquí, anotadas, pero bueno, vamos a, a ver, velo por un lado, velo, si me suena detenerla, a verla ha visto alguna vez, joder, pues no, vaya, velo, vale, 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 vamos a buscarla, tenemos, velo, 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 bitstamp, coinbase, pues no sé cuál es más adecuado, OKX, Kucoin, vamos a darle, por ejemplo, vamos a darle a Kucoin, y vamos a darle a, 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 OKX, no sé cuál es, cuál será más, puede ser, no, pero aquí le digo contra el títer, para que no haya, esos son futuros, eh, venga, aquí, OKX, vale, a ver cuál es, cuál tiene más antigüedad, eh, porque en estas, vale, venga, ya sabía yo que, entonces fuera, quitamos la de OKX, y dejamos, aquí en Kucoin, bueno, en principio, va veloz, va veloz, eh, la zona justo en la que está, vamos a marcarle, tuvo un apoyo súper importante, y ha sido una resistencia súper importante, aquí ha tenido, ampliamos, vale, aquí ha tenido una resistencia muy importante, que lo mando abajo, y ya pasó, se ha apoyado, al final se ha perdido, no podía aguantar, y vuelve a la carga para sobrepasarla, vale, de momento, por arriba, yo creo que el objetivo, lo vemos todos bastante claro, no llegó la primera vez, pero está aquí, este apoyo, con esta zona de apoyo, que se fue arriba, y fue resistencia, entonces, el objetivo, está en los 0.04, inicial, luego tiene, posteriores más, pero vamos a ir paso a paso, aquí no vale de nada, aquí hemos hecho una zona de doble suelo, con lo cual, para nosotros, ahora mismo, es nuestro soporte, y nuestro soporte, que además viene de mucho más atrás, que este doble suelo, viene desde este máximo, que se hizo aquí, este máximo, sirvió para hacer zonas de máximos, zonas de máximos, zonas de apoyo, 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 vale, pues es nuestra zona de soporte, en este momento, como zona, vale, si yo la tuviera que dibujar, la dibujaría tal cual, veis, esos cierres que hay ahí, hasta más o menos, este que hay aquí, vale, esta zona de cierres, aquí, aquí, entonces, toda esa zona, vamos a marcarla, como una zona de soporte, bien, vale, entonces, una zona de soporte, ya la tenemos, ahora, una zona de resistencia, desde dónde la vamos a marcar, y hasta dónde, bueno, pues en este caso, una cosa muy similar, aquí tenemos, vamos a ver, vale, porque aquí tenemos un cierre, quiero ampliarlo, para tirar, veis que aquí hay un cierre, pues entonces, desde ese cierre, me como toda esta zona que hubo aquí, y me voy hasta este apoyo que, a ver, ahí, ahí, entonces, desde este cierre que hay aquí, las mechas van al hueco, y este cierre que hay aquí, ocupa toda esta zona, vale, pues ahora ya, me cojo mi rectángulo, y tiro desde la, opa, desde el punto del medio, para que no me afecte al tamaño, y eso, todo esto, a ver, desde el medio, ahí, y todo esto, me voy a mi plantilla, y le digo, que es una zona de resistencia, automáticamente, ya me lo pone rojo, y me dice, que es una zona de resistencia, perfecto, pues ya lo tenemos, entonces, ahora que tiene que hacer, después de haber pasado, esta zona de soporte, y haber pasado, esta resistencia intermedia, consolidar, consolidar, o sea, todo esto que le queda de subida y de margen, lo mejor es que consolide, irá consolidando un poquito al azabal, y una vez que consolide, y consiga relajar un poquito, el RSI, y todos los indicadores, boom, irá por ese objetivo que tiene ahí, entonces, soporte, 0.007, resistencia, 0.04, ¿vale? 4 centavos de dólar, es así de amplia, o sea, es que es enorme, entonces, desde donde estamos, hasta la resistencia, más o menos, tenemos un 129%, no está nada, nada mal, bien, esto en cuanto a Bilo, ¿qué más tenemos? Track, que refresca más, que no tengo yo, vamos a buscar Track, no sé ni lo que es, entonces, como no sé lo que es, no estoy contaminado, a la hora de analizarlo, vale, Track, lo tenemos en Kraken, con lo cual me imagino que ya tiene, su, su recorrido, Coinbase también, bien, vamos a ponerlo nuevamente, en KuCoin, y, vamos a ponerlo, en KuCoin, tampoco, vamos a volvernos locos, vale, bueno, pues esta zona de soporte clara, yo creo que no hace falta, ni siquiera tirar líneas, para poder verlo, evidentemente, nació en marzo del 23, es un proyecto jovencito, vale, apenas le están saliendo los dientes, tenemos una zona que ha sido resistencia, resistencias, que ha sido zonas de soporte, soporte, ha vuelto a probar ese soporte, es probable que si el mercado no va bien, lo pierda, inclusive, vale, atentos a todo esto, y luego tiene una línea de tendencia bastante clara, que es la que tiene que romper al alza, de momento, si en esta zona hace dibujos de doble suelo, y rompe la línea de tendencia, pues nos vamos tú de fly, en el objetivo de romper esta línea de tendencia, desde el precio actual, vale, estamos hablando de irnos a un 187%, no está mal, por debajo, por debajo, tenemos una zona, que creo que podemos ver todos, que es esta zona, veis que fue una resistencia, aquí vino el soporte, y además, en toda esta zona, fue resistencia, 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 es una zona un poquito amplia, vamos a ver aquí, la línea gordota, y bueno, pues ahí podría ser su primera zona de soporte, en caso de caída, estos proyectos muchas veces, se nos viene inclusivo a mínimos históricos, sí, sí, antes de romper al alza, pero va a depender del momentum de mercado, en el que estemos, vale, entonces poco más hay que añadir sobre track, tampoco tenemos mucho, la resistencia la tenemos aquí en este pivote, en 0.6665, y el soporte lo tenemos en la parte de 0.44, ya está, ese es todo el análisis que podemos hacer de él en estos momentos, que no es poco tampoco, en cuanto a técnico, y vamos a terminar también ahora con la última que habéis pedido, que es Step, vamos a ver, creo que este era un proyecto que tenía varias, bastantes características, la dislexia, pongo Sped, en vez de Step, venga, Step tenemos aquí, Step contra el euro, en Coinbase, Polonix, no sé cuál será más adecuado, pero bueno, vamos a poner, por ejemplo, aquí contra el T-terreno KX, está DeFi, que es jovencita, pero bueno, que esté en sitios como Kraken y demás, vamos a ponerlo en los dos, a ver cuál tiene más, Step aquí, esto que he puesto de aquí, no sé, bueno, en Kraken tenemos aquí, desde febrero del 22, y aquí tenemos desde el 21, vale, pues venga, nos quedamos entonces con la de febrero del 21, no sé cuál irá mejor, cuál será más adecuado, pero esto es Stepstone, esto no es, no sé por qué me lo ponen el Dash, por eso me parece raro, vamos a volver, joven, otra vez, venga, vamos a poner la de Kraken y fuera, este contra el dólar, venga, visto, vale, joven, ya se me ha ido, vale, de momento, wow, se enfrenta, joder, esta recuperación en V, interesante, muy, muy interesante, esto indica potencia, llegó a una zona en la que había mucha liquidez, ha intentado retroceder otra vez, y ha vuelto a recuperarse en V, o sea que, en ese aspecto, hay algo que la está impulsando muy, 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 de una forma muy potente, eso está bastante bien, vamos a tirarle, primero, me interesa este pivote de cierre, me interesa mucho este otro pivote de cierre, pero bueno, ya creo que ya está sobrepasado, ahora la línea de tendencia ascendente, vale, que está bastante acelerada, pero es bastante probable un toque de esa línea, en conjunción con qué, vale, pues con estas zonas que tenemos aquí, justo donde estamos ahora, veis, que fue un soporte, y soporte, bueno, pues creo que es una zona de resistencia actual, pero este pivote que hay aquí, es decir, aquí tenemos un doble techo, vale, y cumplió con el doble techo, vamos a ampliarlo para que se vea mejor, vale, entonces teníamos un punto y dos puntos, vale, se vino al inicio, al arranque, aquí arrancó, se fue arriba, vale, el vértice, y se vino a la zona de inicio otra vez, vale, de la cual hizo ese doble techo, la figura, está muy bien, ahora bien, ¿qué pasa? que igual que cuando tenemos algo así, romper el vértice, es casi una garantía, ¿no? de un corto o de un largo, depende si es un doble techo o un doble suelo, en este caso, este vértice, también toda esta zona, debería de actuar como soporte, me explico, y porque ya lo ha hecho anteriormente, así como, pues mirad, esta zona que hay aquí de lucha, vale, toda esta zona que son máximos, hasta ese cierre que hay ahí, del vértice, vale, toda esa zona, vale, debería de actuar, aquí en un pasado, vino aquí y actuó como soporte, pues en esta caída, debería de actuar como soporte, de mínimos, ¿sí? Si hay fuerza en el mercado, se puede perder, por supuesto que sí, evidentemente, todo esto son cálculos de probabilidades, entonces tenemos una zona, dos zonas, tres zonas, en las cuales pueden ser buenas, yo diría que actualmente, la zona comprendida, en esta zona de la línea de tendencia, con el rectángulo, es la zona en la que, bueno, pues puede venir a caer, y a partir de ahí rebotar, está bastante fuerte, está muy bien, porque la recuperación en V, es brutal, aquí tenemos otra V, aquí tenemos otra V, y sin embargo, muy despacito, de una forma muy correctiva, vale, yendo a buscar un soporte, perfecto, o sea, yo lo veo muy bien, objetivo, evidentemente, evidentemente, está aquí arriba, tenemos un toque, aunque tenemos una salida, ruptura, tenemos una salida, pero zona resistente, resistencia, 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 la zona principal está aquí, no está aquí arriba, entonces es la zona que hay que ir a buscar, vale, hemos intentado ir a ella, nos ha mandado más abajo, desde un poquito más arriba, mínimo ascendente, vamos a intentar, con una estructura ascendente, buscar otra vez esa zona, pues el objetivo está ahí, vale, en los 7 centavos de dólar, 7277, y a partir de ahí, que los rompe, fantástico, pero debería intentar acumular, un poquito antes, vale, haciendo mínimos ascendentes, y zona horizontal, para romperlo, y ya, pues buscar ya esos pivotes, que tenemos ahí, en 10 centavos de dólar, que son bastante bonitos, así que poco más, vamos a terminar con Bitcoin, Bitcoin en una hora, está vuelta a buscar, la zona verde, los 56, 56, tengo marcado, 56, 600, vale, básicamente, y una vez que los consiga, de verdad, se hace dibujo de suelo, pues empezar a buscar largos, pero de momento, yo no veo que, que eso se esté produciendo, ni mucho menos, así que, chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez, y que la paciencia, os acompañe, chao, chao. o no, o no, o no, o no, o no. O no, o no, o no. CC por Antarctica Films Argentina